Hola que tal queridos seguidores Bueno pues os voy a enseñar un telefonito blindado con NFC IP68 2 GB de RAM 16 de memoria interna tamaño, o sea, pantalla de 5 pulgadas y atención al precio por debajo de los 100€ cosa que es difícil encontrar un teléfono de por debajo de los 100€ y que ya no tenga el chip NFC blindado etcétera, aunque es un gama baja pero hay que tener en cuenta que el precio está muy bien para todo lo que nos ofrece así que vamos con el vídeo Este teléfono como he dicho al principio tiene una pantalla de 5 pulgadas la resolución no es HD, es 480p y esto es debido a que el procesador que usa es un 4 núcleos de 1,3 GHz es el más bajo de MediaTek pero bueno, lo que pasa es que para ajustar al precio hay que poner cosas pequeñitas la cámara trasera es de 8 megapíxeles también nos lleva incorporado un sensor de huellas dactilares y tiene 2 GB de RAM 16 GB de memoria interna una batería de 3700 mAh y bueno, pues como he dicho IP68 NFC antigolpes blindado en fin, es un teléfono bastante completo para el precio que nos ofrece hablando del apartado estético pues en la parte frontal nos encontramos en la parte superior el altavozito, el auricular un flash LED la cámara delantera y si bajamos para abajo pues nos encontramos unos marcos bastante grandes cosa habitual en ese tipo de teléfonos los botones están integrados en la pantalla aunque tendría espacio suficiente para ponerlos fuera pero bueno, son cosas que decide el propio fabricante en la parte derecha tenemos botón de volumen más botón de volumen menos botón de power y un botón que podemos usar para por ejemplo disparar la cámara en la parte izquierda tenemos la bandeja de las micro SIM que se saca simplemente con la uña se mete la uñita y se saca una cosa bastante útil porque no hay que depender de útiles y además no hay que abrir el teléfono como estos brindados que quitan los tornillitos queda bien estanca porque lleva un recubrimiento de goma en la parte superior no tenemos nada y en la parte inferior tenemos aquí lo que es el puerto micro USB de carga y la toma de auriculares protegidos por una gomita esto está unido ahí con un tornillito en medio que yo creo que lo que hace es un poco feo porque sobresale así como estuviera ahí puesto de pegote es una cosa estética que no me ha traído mucho pero bueno serán cosas para facilitar un poco mejor que aguante el IP68 en la parte trasera tenemos la cámara principal de 8 megapíxeles el flash LED y el sensor de huella de actividades así como la marca del teléfono sistema operativo que nos hace el teléfono Android 8.1 acompañado de sus 2 GB de RAM pues hace que la experiencia de usuario tampoco es que le podamos pedir mucho no tiene ningún tipo de capa de personalización si bajamos la cortina de notificaciones lo vamos a encontrar con los ajustes de siempre y si entramos en ajustes del teléfono pues no vamos a encontrar nada raro nada nuevo que digamos vaya acorde a algún tipo de capa la verdad es que es muy stock bastante stock y eso se agradece porque si no en un teléfono de estas características y encima metemos una capa pues yo creo que sería un poco la experiencia de usuario sería un poco mala bien como he dicho tiene sensor de huella de actividades que funciona bastante bien no es rápido es evidente ahí también hace además de sensor de huella también hace su trabajo el procesador y como estamos ante uno muy bajo pues siempre le va a costar un segundito despertar pero la verdad es que es bastante fiable no me ha fallado ningún momento también tiene Face ID el Face ID también es un poco más lento de lo habitual sí que reconoce bien la cara además me la puse así un poco oscura es para que fuera más difícil y me la reconoce perfectamente pero tarda como un segundito no es nada instantáneo pero bueno ahí lo tenemos pantalla de 5 pulgadas IPS resolución 480p esto que quiere decir pues bueno pues que la resolución no va a ser nada espectacular los colores también se ven un poquito más apagados de lo normal pero bueno yo prefiero esta pantalla en 5 pulgadas que no se ve mal del todo a que le metan Full HD o HD con un procesador que la verdad es que va a mermar un poco lo que es la experiencia de usuario los vídeos de YouTube se ven perfectamente yo siempre pongo aquí este de Costa Rica que me gusta y veis que se ve muy bien a pesar de no tener resolución HD porque el tamaño de la pantalla también ayuda a que los píxeles se vean bastante menos bien como todos los teléfonos lugerizados o blindados son un poco toscos y normalmente suelen ser bastante ladrillos en este caso como es más pequeñito el peso se reduce a 235 gramos una cosa que cuando lo coges no se te hace pesado porque más o menos también la vista en esto ayuda lo vemos así tan robusto que lo que es lo vas a coger y crees que va a ser un ladrillo y la verdad es que no te lleva la sorpresa va acorde a lo que es entonces no es un teléfono sumamente pesado para ser blindado y eso lo agradezco además de que como es un tamaño pequeñito de 5 pulgadas con el blindado se hace como un tamaño bastante normal y la verdad es que me gusta llevarlo en la mano porque se coge muy bien no sé es algo que va aquí en los bordes como está un poquito redondeado la verdad es que el diseño de este blindado me gusta bastante IP68 vamos a poder sumergirlo sin ningún tipo de problema en agua a un metro durante 30 minutos no levantar nada de agua aquí lo meto en este bol lleno de agua y sale intacto podemos llamar podemos hacer de todo con él tema del rendimiento bueno procesador de 4 núcleos de 1,3 GHz 2 GHz de RAM pues como podéis comprender todo esto mezcladito pues no le podemos pedir mucho al terminal es un terminal que nos va a servir para el día a día como teléfono de trabajo si tenemos trabajos duros o salida de acampadas o lo que fuera trekking escalada es un teléfono para aguantar todas las inclemencias del tiempo todas las posibles caídas y trabajos duros donde se pueda llevar un golpe fácilmente entonces pues que vamos a poder hacer con él por redes sociales whatsapp y no pedirle mucho más podemos jugar incluso al Clash Royale que está jugando lo mueve perfectamente pero ya no paséis de juegos más grandes de más calidad gráfica de más tirada porque la experiencia va a ser totalmente insatisfactoria así que lo dicho teléfono del día a día para poco usito no le pidáis mucho que no os lo va a dar en cuanto al apartado fotográfico pues bueno la cámara trasera de 8 megapíxeles la delantera de 5 y bueno pues que vamos a decirle pues es una camarita pues que para de día pues bueno podemos defender para que haga alguna foto más o menos decente aunque los colores tampoco son muy vivos el rango dinámica tampoco lo hace muy bien cuando hay muchas luces y sombras tiende a quemar un poquito las luces con tal de sacar las sombras bien y bueno es algo que se cabe esperar en un teléfono yo siempre que cojo un teléfono por debajo de 100 euros de 150 yo ya sé que la cámara no me va a dar ningún tipo de sorpresa así bueno aquí pues es eso es un teléfono tiene una cámara para sacar salvarnos en algún momento determinado de día de noche ni la utilicéis de hecho no voy a poner ni fotos porque son muy malas salen todas muy movidas poco no merece la pena estropearos la vista con ellas en cuanto al vídeo pues bueno pues también muy normalito nada que destacar en fin pues es un teléfono que nos puede salvar en alguna situación pero no lo llevéis como cámara principal para hacer fotos del recuerdo porque os podréis arrepentir en un futuro en cuanto a conectividad pues bueno ya os he dicho al principio lleva NFC se puede configurar fácilmente con cualquier aplicación de pago es poner y pagar me gusta que por debajo de 100 euros ya haya fabricantes en concreto este que meta NFC porque es una cosa que cada vez se va pidiendo más cada vez lo vemos vamos viendo más en las tiendas en los supermercados a la hora de pagar y para mí por lo menos es una cosa bastante cómoda y que suelo usar bastante yo para pagar así que teléfono por menos 100 euros con el NFC chapo ya quisieran otros fabricantes poder ir incluyéndolo y no tener que tirar a gama media alta para poder conseguir un chip de ese tipo GPS pues bueno como era de esperar el GPS funciona ya bien yo creo que ya últimamente no me encuentro ningún teléfono en el que GPS vaya mal alguno a lo mejor tarda un poquito más que otro en posicionar como puede ser este no queda un pelín más pero luego una vez que ha posicionado la verdad es que es totalmente fiable no me pierde la posición para nada así que es una cosa que podemos tener en cuenta y irnos por ahí donde haya señal y que no nos pierda por el camino bien y llegados a ese punto recomiendo ese teléfono pues bueno depende para quien yo siempre he pensado que los teléfonos blindados son para un cierto tipo de personas normalmente no se suelen utilizar como teléfono principal del día a día así que los hay a veces que lo utilizan quieren tener un solo teléfono y hay otras personas que quieren tener un segundo teléfono pues para esos trabajos duros etcétera que queramos un poco de seguridad y que no se nos rompa en ningún momento entonces pues sí la verdad es que por menos de 100 euros que nos ofrezca todo esto lo veo muy bien Poptel además es una marca que ya he probado yo otro otros dos y me ha salido siempre bastante fiable muy buena construcción muy buena calidad de software no tiene ningún bug especial la verdad es que nunca les he notado nada y los precios son bastante económicos y atractivos entonces teléfono blindado como secundario para trabajo para aguantar inclemencias del tiempo etcétera pues sí lo recomiendo porque por este precio yo os digo que no vais a encontrar nada mejor una relación calidad precio estupenda así que un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!